¿Qué tal Oscar? Mira, aquí te muestro el análisis de la factibilidad de la línea de vista para determinar las alturas, la altura de la torre allá en Monte Blanco, con esta herramienta de Google Earth, es fácil. Déjate la muestra. Aquí tengo simulada la torre en Monte Blanco, como lo dio la herramienta de Ubiquiti a 12 metros a nivel del suelo. Y podemos ver la trayectoria de la línea de vista. Podemos ver aquí, por ejemplo, las propiedades de la línea. La altitud que dio la herramienta de Ubiquiti a 12 metros a nivel del suelo. Podemos seguir la trayectoria. Y aquí vemos que hay en esta parte una obstrucción de la línea de vista. Este edificio obstruye la línea de vista a una altura de 12 metros desde el nivel del piso, que serían aproximadamente 6 metros de torre. Siguiendo la trayectoria de la línea de vista, Podemos encontrar otra obstrucción cercana a Juan José Vaz. Vamos a seguir la trayectoria. Es posible que estos árboles también obstruyen la línea de vista. Por aquí no lo muestro. Podemos ver que aquí hay otra finca donde se obstruye la línea de vista poniendo las antenas a altura de 12 metros relativo al suelo. O sea, aproximadamente 6 metros de torre en Monte Blanco. Si yo le cambio la altura a la línea, se lo cambio a 15 metros, que serían 9 metros de torre en Monte Blanco. Vemos que ya la línea de vista está libre. ¡Gracias! 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 seguimos la línea de vista y vemos que está libre la trayectoria aquí en esta parte donde se veía que se obstruía ya está libre vamos a verlo desde esta perspectiva solo le aumentamos 3 metros yo te sugiero que para estar seguro de que la zona de Fresnel esté libre instalemos una torre de 12 metros esto quiere decir que la altitud relativa al suelo sería de 18 y así ya tenemos libre la zona de Fresnel en esta parte donde se obstruía la línea de vista y en y en la otra parte cercana a Juan José Vaz la cual aquí sería más o menos a la altura de de la torre existente que son los 12 metros y acá en Monte Blanco otra torre de 12 metros que nos daría los 18 metros relativos al suelo ¡Gracias!